Hola, buenas tardes. Vamos a hacer el siguiente ejercicio de química general. Selectividad química de Andalucía, examen Reserva 1, 2015, opción A, ejercicio 5. En la reacción del carbonato de calcio con el ácido clorhídrico se producen cloruro de calcio, dióxido de carbono y agua. Calcule, apartado A. La cantidad de caliza con un contenido del 92% en carbonato de calcio que se necesita para obtener 2,5 kg de cloruro de calcio. Apartado B, el volumen que ocupará el dióxido de carbono desprendido a 25 grados centígrados y 1,2 atmósferas. Datos, masa atómica, calcio 40, carbono 12, oxígeno 16, cloro 35,5. R constante de los gases igual a 0,082 atmósfera litro, mol menos 1, K menos 1. La reacción ajustada sería la siguiente. Carbonato de calcio más 2 de cloruro de hidrógeno para dar cloruro de calcio más dióxido de carbono más agua. Fijaros que he puesto aquí un 2 para que haya los mismos átomos de cloro a la izquierda y a la derecha. Aquí había 2 y aquí había solamente 1, multiplico por 2 y ya está ajustada la reacción entera. Nos dicen la masa de caliza al 92% que tenemos que hacer reaccionar con ácido clorhídrico en exceso para obtener 2,500 g de cloruro de calcio. Y en el apartado B nos piden el volumen de CO2 a 25 grados centígrados y 1,2 atmósferas de presión. En primer lugar, a partir de los gramos de cloruro de calcio calculamos sus moles. Los moles de cloruro de calcio serán la masa dividido por la masa molecular, la masa molar que es 111. Y obtenemos 22,52 moles de cloruro de calcio. La estequimetría de la reacción, fijaros que aquí hay un 1 y aquí hay un 1, nos dice que el número de moles de carbonato de calcio son los mismos que los que se obtienen de cloruro de calcio. Por lo tanto, los moles de carbonato de calcio, iguales que los de cloruro, igual a 22,52. Esto lo pasamos a masa, multiplicando por la masa molar del carbonato de calcio que es 100. Y obtenemos 22,252 gramos de carbonato de calcio. Pero de caliza, evidentemente, necesitaremos más, por lo cual dividimos por el porcentaje, 0,92. Y obtenemos que necesitamos 2448 gramos de caliza. En el apartado B, lo único que tenemos que hacer es aplicar la ecuación de los gases. Inicialmente necesitamos saber cuántos moles de CO2. Nos vamos de nuevo a la reacción y fijaros que aquí hay un 1 y aquí hay un 1. Por lo tanto, los moles de CO2 obtenidos son los mismos que los que se obtienen de cloruro de calcio. Es decir, 22,52. Despejamos el volumen y serían los moles 22,52 por R, 0082 por temperatura 298. Fijaros que he pasado de grados centígrados a Kelvin sumando 273. Y divido la presión en atmósferas que es 1,2. Obtenemos 458,6 litros de dióxido de carbono. Problema facilísimo. Muy bien, hasta luego.